Sin duda alguna este tema fue el debate central dentro de la reunión de la mesa directiva del Congreso Nacional. La Cámara de Senadores ya pautó una reunión para mañana a las 8 de la mañana con el Ministro de Salud, Julio Mazzolini. ¿Qué es lo que pretenden planificar los legisladores? Es que si esta enfermedad se llega a diseminar a nivel país, porque es lo que se espera en los próximos meses, en lo que explicaban principalmente los ex Ministros de Salud, Antonio Barrios y también Esperanza Martínez. Y decían ellos, vamos a tener que vernos obligados a limitar el ingreso de grupos de personas dentro del Parlamento Nacional. E inclusive analizan que las sesiones del Congreso Nacional lo puedan realizar de manera online con el uso de la tecnología. Escuchemos lo que decían estos dos ex Ministros de Salud Pública en el Congreso Nacional esta mañana. Estamos preocupados, estamos preocupados porque vemos que nuestras fronteras son vulnerables, vemos que ahora hay una persona en Santa Aní que no sabemos cómo ingresó y qué historia tiene. Evidentemente esto es altamente contagioso y entonces tenemos que estar preparados a que esto empiece a cundir en el resto de la población, que se pueda establecer la enfermedad. En la mesa directiva se debatió, nos comprometimos nosotros los médicos de hacer un protocolo para el Senado, lo vamos a compartir con el Ministro de Salud de ese protocolo para ver si puede ser extensivo para todas las instituciones de la Nación. ¿Qué significa ese protocolo, por ejemplo, para el Senado? Y para el Senado, por ejemplo, regularemos el ingreso al Senado, controlaremos en todo el Senado que los baños tengan jabones, que tengan papeles para poder higienizarse, que esa revisión sea continua si se masifica el coronavirus. Y tenemos como es, por ejemplo, en Italia tendríamos que tomar medidas mucho más severas. Entonces ahí es donde seguramente el protocolo va a tener que hablar del ingreso al Parlamento. ¿Ustedes van a tener que trabajar desde sus casas? ¿Cómo va a ser eso? ¿No van a sesionar? Y en un mundo ideal tendríamos que sesionar por Internet. En serio, no me parece mal tampoco, ¿verdad? Y me parece que sería innovador también, ¿verdad? Claro que tendríamos que cuidarnos en todo. Nosotros vamos a hacer la prueba de fuego. ¿Por qué? Porque los países donde ingresaron son países ricos, organizados, con sistemas de salud mucho más importantes que los nuestros para cualquier contingencia y más aún para una epidemia. El caso de China fue un ejemplo muy claro. En 10 días tenían un hospital. Nosotros en 60 años todavía no terminamos de hacer todos los hospitales que necesitamos, ¿verdad?